El dolor ante la pérdida de un ser amado es muchísimo y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero cuando hablamos de la pérdida de nuestra madre, ahí las cosas toman una categoría diferente. Hoy quiero hablar de cuando los hombres pierden a sus madres. Tengo la grandísima fortuna y la bendición de contar con la mía todavía, pero hay muchos que no tienen ya la misma suerte. Hace algunos días me mandó mensaje vía WhatsApp uno de mis seguidores y me decía precisamente en este respecto. Te voy a leer el mensaje. Dice, ¿tienes algún consejo para llevar este duelo por la pérdida de mi madre? Hace 15 días falleció y siento que en mi alma y mi corazón existe un gran bloqueo que no me permite reventar y exteriorizar mi dolor. Es la historia de muchos. El no poder exteriorizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro dolor, el no poder hablarlo, verbalizarlo, escribirlo. Nos va ahogando por dentro y paulatinamente ese dolor que sentimos, aunque con el tiempo vaya aminorando un poco al menos, nunca se va. Realmente nunca desaparece del todo. Y es importante poder hablar de cómo nos sentimos y exteriorizar la manera en la que estamos pasando este duelo para poder salir de él y convertirnos nuevamente en personas funcionales. Es difícil porque a veces tenemos que romper con todo lo que creemos que es correcto o que es verdad, gracias a este sistema de creencias, gracias a lo que se nos ha inculcado. Llorar no es de hombres. No, nada más equivocado, nada más alejado de la realidad. Llorar debes. Es necesario que lo hagas para enjuagar el alma e ir menguando ese dolor que, si no lo trabajamos, nos va a consumir por dentro. Al respecto, quiero compartirte un escrito de la tanatóloga Susy Landa que encontré por internet y habla precisamente del duelo de un hombre que ha perdido a su madre. Dice así, cuando a un hombre se le muere su mamá y sacude todo lo que hasta ahora ha construido sobre él, sobre su mamá, sobre si ser hombre o ser niño, se le muere el arrullo y se le muere el cobijo, el amor incondicional. Se muere el amor materno que quizás tuvo o quizás siempre buscó. Se le muere el niño que lleva dentro y que no se animó a hacerlo por más tiempo. Se sabe que fue forzado a ser hombre y que ahora quisiera volver a ser niño. Se le muere el vínculo que no pudo hacer. Por momentos la amaba, por momentos la alejaba, no sabía qué hacer con ella, pero ahora le duele el alma. Se le muere el único ser donde lo miraban como sólo ella sabía mirarlo. Se sentía único y especial, recibido y amado y ahora trae el corazón destrozado. Se le muere su mejor cómplice. Nadie pedía a Dios por él como ella lo hacía. Él lo sabía. Se sentía sostenido y protegido por ella y por lo divino también. Se le muere la mujer que más le exigió, pero también la que más creyó en él. Quien fue más dura, quien fue más amorosa, se le muere su primer amor. Mi querido hombre, sabes, no tienes que ser fuerte. No te escondas de tu dolor. No huyas de este amor. Siéntete niño, siéntete quebrado, siéntete amado. Llora todo lo que tu alma necesite llorar. Aquí estamos, sosteniendo tu dolor y la muerte de tu madre. Sin duda alguna, la muerte de una madre es uno de los desafíos más grandes que una persona puede enfrentar a lo largo de su vida. Es muy difícil. Toma tiempo. Te voy a dar 10 consejos prácticos y el último es uno de los más importantes. Número 1. Permítete sentir. No hay manera correcta o incorrecta de pasar por este duelo. Es una experiencia muy personal para cada quien y toma tiempo. Permítete sentir todas tus emociones, todas tales como vienen. La ira, la confusión, la tristeza. Escúchalas y aprende de ellas. Número 2. Habla de tu madre. Habla abiertamente de ella, de los recuerdos felices que tienes, de sus memorias, de sus vivencias, de sus anécdotas. El mantener el recuerdo vivo de tu madre te va a ayudar a procesar su dolor. Número 3. Durante este periodo de duelo, cuida de ti mismo en todo momento. No te desgastes. Aliméntate bien. Descansa bien. Haz ejercicio. No te abandones en el camino. No permitas que la tristeza o la desesperanza, aunque las vivas, te dominen. Cuida de ti. Cuida de tu cuerpo. Número 4. Honra la memoria de tu madre. Encuentra la manera de mantener vigente su recuerdo. Puedes hacer algún álbum de fotos, ver sus videos o encontrar las anécdotas en video que tenían juntos. Encuentra alguna caridad que ella apoyaba en vida. Planta un árbol en su memoria. Dale un nuevo significado a la partida de tu madre. 5. Crea algún ritual que pueda darle estructura y significado y consuelo a la muerte de tu madre. Puedes visitar algún lugar o prender alguna vela en su nombre. 6. Busca algún grupo de apoyo de personas que estén pasando por el mismo proceso de duelo que tú. A veces el compartir las experiencias ayuda de alguna forma a sentirte más ligero de esta pesada carga. El compartir experiencias y ver que otras personas están pasando exactamente por lo mismo que tú. Puede crear una red de apoyo que sin duda te haga sentir mucho mejor. Acompañado en este difícil proceso. 7. Permítete volver a sonreír. Permítete momentos de alegría. Aunque estés de duelo, no estás traicionando el recuerdo ni la memoria de tu madre. Eso te ayudará a regresar más pronto a esta vida funcional en la cual tienes que recuperar el ritmo de vida que tenías. ¿Se puede recordar a esa persona sin sufrir? Por supuesto que sí se puede. 8. Expresa tu creatividad. Estas emociones por las que estás pasando, busca expresarlas de alguna manera. Puede ser escribiendo algún poema, escribiendo algún libro, pintando algo que te guste. Sácale jugo, sácale valor, sácale provecho a todas estas emociones por las que estás pasando en un momento de creatividad que gracias a ella te ayude a crear algo maravilloso. A expresar eso que sientes a través de la escritura, a través del arte. ¿Se puede expresar? ¿Pueden nacer cosas buenas de algo tan difícil? Claro que sí. 9. Dale tiempo al tiempo. Date tiempo. No hay una fecha en el calendario en específico en la cual dejar de sentir esta situación tan complicada, tan difícil y de tantos cambios en tu vida, de tanto dolor. Cada quien lo lleva a su propio ritmo y no hay manera correcta de llevar esto de alguna forma. Cada quien vive este proceso muy personalmente. No es una carrera contra el tiempo. Es una caminata contigo mismo y con tus sentimientos y tus emociones. Tómate tu tiempo. 10. Uno de los más importantes a mi consideración. No tienes que pasar por esto solo. Busca ayuda. No tienes que tragarte este amargo sorbo en la vida. Busca ayuda de un terapeuta. Ve al psicólogo. Busca referencias porque como todo en esta vida hay buenos y hay malos. Hay buenos terapeutas y hay terapeutas nefastos. Así que busca referencias. Hay que hacer la tarea. Hay que buscar un buen terapeuta que te acompañe en este difícil proceso. No va a decirte qué hacer, pero sí que va a darte las herramientas que necesitas para poder abrir las puertas para continuar con tu vida plena y feliz. No caigas en manos de gurúes. No caigas en manos de coaches. Tu salud mental tiene que estar a cargo, acompañada de un profesional de la salud mental, un psicólogo, un terapeuta. No hay más. Lo que te voy a decir para terminar. Creo que lo leí en el libro de Mateo en la Biblia y dice algo del que se va se queda con el que se queda y algo del que se queda se va con el que se va. Así que vive esta etapa con todos sus matices. No te desesperes. Date tiempo y recuerda no estás solo.